Me quedé esperando el telefonazo, aún así les digo que el azul se cambia a negro. Cuando finalmente parecía todo en sintonía para arrancar el torneo con refuerzos a tiempo y pedidos por el técnico, un pleito entre el paraguayo Juan Escobar y el entrenador Martín Anselmi enturbia el ambiente cruzazulino. El jugador habría reclamado al entrenador un par de veces, y no de manera decente dicen, el por qué no lo estaba perfilando como titular para el arranque del torneo contra Pachuca el sábado. Lo hizo el sábado contra Querétaro, amistoso nada más, y nuevamente durante los entrenamientos de la semana. El técnico recién llegado y el director deportivo Iván Alonso habrían tomado la decisión por esa indisciplina, la decisión más radical, mandar un mensaje de unidad y disciplina e incluso la posibilidad de dar de baja al jugador. La cúpula intervino y pidió al jugador disculparse y sujetarse a las decisiones del técnico. Escobar es uno de los capitanes y único de dos sobrevivientes del plantel que consiguió la novena estrella. Yo creo que el jugador se ha equivocado. Está en pleno derecho de solicitar información sobre su desempeño y su nuevo rol, como posible suplente. Pero debe saber cómo, cuándo y dónde quejarse. Se supone que el jugador ya se disculpó. Vaya, vaya con el Cruz Azul. Hasta cuando está bien, puede estar mal. Ojalá haya cicatrizado bien y en serio es herida. Nadie puede estar por encima del interés general y menos del líder, el técnico. Escobar debe entender que hay otro compañero buscando ser eficiente en ese mismo puesto y hay que respetarlo. Si hoy el técnico usará baraja nueva, está en todo su derecho. Es en los entrenamientos en donde Escobar y su jerarquía deben hablar. Hay un equipo más grillo que sanen pronto todos, es lo deseable. Pero no descarten nada, que se quede, que se quede bien o que incluso se vaya. Pero por lo pronto el proyecto es nuevo y tiene que tener todo el respaldo. Silvio, amigos, buenas noches.